IMAX fue al comienzo un programa editor de textos extensible que escribió, que se movía paulatinamente una manera de vida para muchos usuarios, porque se había extendido tanto que pudieran hacer toda su informática sin salir nunca de IMAX. Y luego se movió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.imax, que podría divertirte. En la iglesia de IMAX no tenemos servicios, solo software. Tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Y tenemos un sisma grande entre varias personas rivales de IMAX. Y también tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor IMAX. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas líneas de nuestro texto sagrado, el código fuente del sistema. También tenemos el culto de la Virgen de IMAX. Se refiere a quien quiera que se no haya usado IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. También tenemos el perrenaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabeto. Y según un secto tibetano, hacerlo automáticamente por script, basta para tener el efecto. Pero según la iglesia principal, no sirve. Hace falta hacerlo manualmente. Nuestra iglesia tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de los sistemas privativos que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular e instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés diría, a wholly free system. Y luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si lo contes, también serás santo y tendrás derecho a llevar una aureola. Si encuentras una, por si no la solicitan más. A veces me preguntan si, según la iglesia de IMAX, el uso del otro editor, Becortaí, es un pecado. Es verdad que Becortaí, Becortaí, Becortaí es el editor de la bestia, pero usar una implementación libre de Becortaí no es un pecado, sino una penitencia. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola, pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Ahora, la subasta del Ñu. Voy a subastar este adorable Ñu al beneficio del movimiento. Y también se venden chapas y pins por allí a la salida y hay pegatinas gratuitas que tomar. Pero ahora la subasta. Este es un adorable Ñu que necesita un hogar. Si compras el Ñu puedo firmar la tarjeta y si tienes un pingüino, necesitas un Ñu para tu pingüino, porque como sabemos, el pingüino no puede hacer un pingüino. Cuando ofreces, por favor, levanta la mano y agítala y grita la cantidad para que tome nota. ¿Es posible más luz sobre la asistencia? ¿Es posible? Parece que no. Entonces, comienzo con 50 pesos. ¿Hay 50 pesos? ¿Cuánto? 100 pesos. Tengo 100. ¿Hay 110? ¿Cuánto? Tengo 110. ¿Hay 120? ¿Cuánto? ¿Hay 130? ¿Hay 130? ¿Hay 140? ¿140? ¿Hay 140? ¿Usted? No. ¿Hay 140? ¿Quién? 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 Ah, usted. ¿150? ¿Hay 160? ¿Cuánto? 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 ¿180? ¿Hay 200? ¿Hay 180? ¿Hay 200? ¿200? ¿Hay 220? ¿Quiero acelerar un poco? ¿Hay 220? ¿Se ofrecen 220? ¿Se ofrecen 220? ¿Qué? Sí, tengo 220. ¿Hay 240? ¿240? ¿240? ¿Hay 220? ¿Hay 220? ¿240? ¿Hay 220? ¿240? ¿260?